Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a sumar monomios para sumar monomios nos pueden dar dos notaciones diferentes nos pueden decir sumar y nos pueden enumerar los monomios como este primer ejemplo o nos pueden dar los monomios en paréntesis y nos dicen 6x que es un monomio más aquí está la suma el otro monomio y que estos monomios independientemente pueden ser positivos o pueden ser negativos el hecho de que yo tenga que sumar no implica de que sean todos positivos como tal eso es muy importante veamos cómo resolver ambos casos para sumar monomios cuando tenemos esta notación lo único que debemos de hacer es colocar los monomios en una sola línea veo que este 4x tiene un signo positivo este más 9x tiene signo positivo también todos aquellos términos o monomios que no tengan signo aparentemente es porque tienen un signo positivo voy a colocar más 4x más 9x así de fácil tomo esta notación y lo escribo así en este caso solamente voy a copiar la parte de las letras que es x y voy a sumar los dos coeficientes más 4 más 9 recordemos que signos iguales se suman y me queda más 4 más 9 me da 13 esta parte que hicimos acá donde sumamos más 4 más 9 y nos da más 13 aquí aplicamos la regla de signos de la suma y la resta en este caso signos iguales se suman y conservan su signo por eso es que me ha dado más 13 si tuviéramos por el contrario este tipo de ejercicios cuando la suma está representada por un signo más y los monomios están en paréntesis que es lo que debemos de hacer solamente tomamos los monomios y los sacamos de los paréntesis así como está ya que el signo más no va a afectar en nada a la suma o a los signos que tienen los paréntesis este primer término que está dentro de este paréntesis tiene signo positivo entonces lo voy a bajar con más 6x este otro término que se está sumando tiene signo negativo entonces lo voy a bajar con su signo el signo más lo vamos a dejar de lado simplemente vamos a tomar los signos de los monomios menos 3x de la misma forma que en el ejercicio anterior voy a copiar la parte literal las variables y voy a sumar o restar los términos tengo más 6 menos 3 y según la regla de signos para la suma y resta signos diferentes se van a restar 6 menos 3 me queda 3 el signo del número mayor en este caso más entonces a la hora de sumar o restar esto me queda más 3x es importante que sepamos que a la hora de sumar monomios siempre vamos a tener monomios positivos y negativos no precisamente vamos a tener todos nuestros monomios positivos que los vamos a sumar así de fácil pueden haber monomios negativos y a la hora de sumar monomios negativos al final lo que se hace es una resta ya que signos diferentes se restan eso es importante que nosotros lo sepamos porque no vamos a esperar que todos nuestros monomios por fuerza o por ley se tengan que estar sumando veamos este ejercicio tenemos que sumar estos cuatro monomios y para hacerlo primero debemos de copiarlos todos quitando en este caso las comas ya que aquí lo que están haciendo es que me están nombrando cada monomio por separado entonces vamos a hacer solamente un polinomio 5x al cuadrado voy a tomar este que es más 6x al cuadrado recordemos que cuando un monomio no tiene signo aparentemente es porque tiene un signo positivo menos 8x al cuadrado más 9x al cuadrado para llevar a cabo las suma veamos que tenemos negativos y tenemos positivos lo primero que debemos de hacer es juntar todos los positivos y luego juntar todos los negativos voy a juntar 6x cuadrado más 9x cuadrado estos dos a la hora de sumar se me queda más 15x al cuadrado recuérdense que signos iguales se suman y se conserva el signo ahora voy a hacer lo mismo con menos 5x cuadrado y menos 8x cuadrado conservo el signo y hago la suma 5 más 8 me queda 13x al cuadrado ya que tengo solamente dos términos me queda un término positivo y uno negativo en este caso debo de restar los términos ya que signos diferentes se restan 15 menos 13 me queda 2 coloco el signo del número más grande en este caso es más y la parte de las variables solamente se va a copiar vean que en este ejercicio solamente he copiado la parte de las variables no se ve alterada y por último vamos a revisar este tipo de notación cuando tenemos que sumar más de dos monomios tengo 5y más 7y más menos 8y veamos que este monomio es negativo pero aún así debemos de sumarlo para llevar a cabo la suma lo que debemos de hacer solamente es quitar del paréntesis todos estos monomios y tenemos lo siguiente veamos que este monomio tiene un signo positivo entonces coloco más 5y este monomio tiene un signo positivo lo voy a copiar con su signo más 7y este tiene un signo negativo así que voy a copiarlo con su signo menos 8y en este punto me doy cuenta que tengo dos monomios que son positivos estos los voy a operar primero los negativos los operó también pero solamente tengo uno así que lo voy a copiar por el momento más 5 más 7 copio el signo sumo los dos coeficientes y me queda 12 y la parte literal solamente la voy a copiar menos 8y ahora que tengo solamente dos términos o monomios con signos diferentes lo que voy a hacer es restarlos ya que monomios con signos diferentes cuando se tienen que sumar realmente lo que pasa es que se terminan restando vamos a ver 12 menos 8 me queda 4 voy a copiar la parte literal y voy a colocar el signo del número mayor en este caso más y de esta forma la suma de estos tres monomios me queda más 4y si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios un saludo un saludo Gracias.